¿Qué es este lugar? Finalmente llegaste Dark, te estaba esperando. ¿Quién eres? Eso a ti no te importa, somos enemigos, no debemos saber nada del otro. Oye, cálmate, no te pongas así conmigo, ni siquiera. Te reto a una pelea a muerte, si tu ganas, tendrás que matarme y tu vivirás, si yo gano, te mataré y llevaré tu cuerpo a un matadero y te sacaré los intestinos uno por uno, me voy a beber tu sangre y luego jaré una alfombra y una nueva capa con tu piel. Estoy listo. Descubramos quién es el más fuerte de los dos. Ni se te ocurra moverte. Me rindo, adelante Dark, ¿qué esperas? Acaba conmigo de una vez, mátame ya, envíame al infierno con todos los exes de la dimensión oscura. No pienso matarte. ¿Por qué? Lo siento mucho, pero no puedo matarte porque mereces vivir. Tú vendrás conmigo, matarte no es una buena opción. Pero yo... Ah, gracias Dark, pensé que yo solamente podía hacer esto. Desde ahora creo que me empezaste a caer bien, creo que tenemos que ser amigos y aliarnos desde ahora y adelante. Bueno, creo que ahora no pienso ser más tu enemiga, creo que posiblemente me ayudes para acabar con los compas.exe. Posiblemente sí.